Que se olvide la odiosa venganza, que termine por siempre el rencor, que una sea nuestra hermosa esperanza, uno solo también el pleno. Vamos a apoyarla, mucho, a Chiara, alrededor de 27 mil millones de pesos. Se van a ir bien. ¿Viste? ¿Quién es mi espada? Yo soy un país alto de ustedes. Esta es mi tierra, esta es mi agua. ¿Recuerdan? El día 29 de enero del año pasado, aquí abrimos pre-campaña para la gubernatura del Estado, aquí en Salto de Agua. Y me hizo favor de acompañar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dijo, cuando sea presidente, voy a regresar a Salto de Agua y voy a traer buenas noticias. Y aquí estamos, señor presidente. Es un hombre que cumple, Chiapas de corazón lo va a apoyar, lo va a acompañar siempre, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, y gracias al pueblo de Chiapas. Un abrazo, amigas y amigos. ¡Viva el presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador!